Está horrible realmente, o sea, es bastante confuso de leer, es larga, pero bueno, tiene muy buenas intenciones. De las empresas públicas, deberán tener una composición paritaria que asegure al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. A mí me ha llamado la atención que tengas que pagar para saber tus derechos. Y que devuelvan todo el dinero, básicamente, que devuelvan el dinero y más, y más. Todo lo que se sospeche, cesación de juezas y jueces, los jueces cesan en sus cargos por alcanzar los 70 años de edad. Señores, jubilen a esos jueces, por favor. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA, en el video de hoy vamos a analizar la nueva constitución de Chile. Vamos a ponernos un poco en contexto. En 2019, si no me equivoco, hace algunos años, Chile atravesó lo que se llamó el estallido social. Fue una serie de manifestaciones donde se enfrentaron miembros de la sociedad con la policía de forma bastante brutal. Y hubo un montón de inmuebles y recursos económicos que fueron, bueno, saqueados, dañados, y bueno. Todo una serie de eventos bastante lamentables que desencadenaron en una asamblea constituyente que se encargaría de redactar una nueva constitución. Nada más y nada menos, una nueva constitución para un país de las Américas. Imagínense, para mí qué sorpresa, en la Argentina tenemos la misma constitución hace 200 años. Chile tengo entendido que desde la época de Pinochet está sancionado, o sea que debe tener por lo menos unos 40 años la constitución chilena. Lo cual a mí se me hace muy interesante, si bien no soy experto de nada, no sé de leyes, simplemente soy un ciudadano común y corriente. Pero me pareció muy curioso que un país hermano tan cercano decida redactar una nueva constitución. Me pareció una lectura muy interesante. Además que cuando estuve en Santiago hace unas semanas, se vendían en la calle por 4.000 pesos chilenos. Se vendían en todos lados, la vendían y dije, bueno, me voy a comprar una, la voy a leer. Así que hoy voy a dar mi opinión. También recalco que no soy experto de leyes y nada, es simplemente por el ejercicio de leer una constitución que va a regir la vida de muchas personas. Bueno, o no, porque todavía falta votarla. O sea, los constituyentes crearon la constitución, pero ahora la gente tiene que votarla y, bueno, tiene que ganar el que sí, que quiere la constitución. También puede ser que la rechacen. De hecho, lo que está sucediendo es que las encuestas en este momento dan un rechazo. Ya leí la constitución y tengo marcadas las partes más importantes que me parecieron que vale la pena mencionar. Después de leerla y después de formarme una opinión, vi algunos videos de lo que pensaban los chilenos y ahí me enteré que ahora hay un rechazo a la constitución. Que algunos constituyentes, bueno, medio como que hicieron el ridículo, dieron la nota. Yo soy un constituyente, Jaime Pasa está rico, está crujiente. Como que hicieron cosas fuera de lugar y eso un poco que hizo que decaiga la imagen de la nueva constitución, ¿no? Pero bueno, ahora empieza la campaña también. Ayer se aprobó el texto nuevo, así que digamos que ahora empieza la campaña. En algunas semanas se va a votar por el sí y por el no. Y cabe destacar que la constitución que hoy rige Chile fue creada por Pinochet, que fue un dictador. O sea, entendemos que es una constitución de derecha. Y teniendo en cuenta que el estallido social era un poco la ideología de izquierda, la que digamos que estaba más desconforme o como desatendido los sectores que apoyan a la izquierda, entendemos que esta es una constitución un poco más de izquierdas, también indigenista, porque había mucha participación de los miembros nativos americanos. Y también con una fuerte influencia del feminismo y de las mujeres, ¿no? Cosas generales de este tomo en particular. Bastante mala la edición, se rompe toda, miren, se salen las hojas. Esto es algo que me resultó muy incómodo para leerlo, se desgrana, se rompe, es bastante mala la edición. Una pena que la hicieran así. También aclara al principio que no está perfectamente redactada ni editada, lo cual se nota un poco porque a ratos salta de un tema a otro. Está hablando como, no sé, de derechos sociales y de repente salta a derechos de salud pública y bueno. Está un poco desordenada, está un poco desordenada a grandes rasgos, pero entiendo que eso se puede corregir y que ya lo habrán corregido. Entiendo que la versión nueva está mejor en ese sentido. Esta versión, la de hace algunas semanas, está horrible realmente. O sea, es bastante confuso de leer, es larga, a veces entra en detalles que me parecen un poco innecesarios. Pero bueno, tiene muy buenas intenciones. Lo que sí voy a decir es que tiene muy buenas intenciones, atiende a muchos colectivos desatendidos y bueno, es muy optimista, ¿no? Es una constitución muy optimista, eso es lo bueno. También a grandes rasgos creo que voy a decir que es una constitución más cara. O sea, atiende más derechos, por lo cual entiendo que el Estado va a tener que tener más recursos. Y sí se nota una fuerte influencia americanista y también feminista, ¿no? Bastante fuerte. Que puede ser algo bueno o algo malo, depende de a quién le pregunten, ¿viste? Eso es... Voy a tratar de no meterme, obviamente que voy a opinar porque no puedo evitarlo, pero ya cada uno sabrá. Lo vamos a invitar a Daniel, que es mi amigo español, para una partecita y después vamos a continuar solos. 10 segundos más tarde... No leyó la constitución, pero le vamos a ir comentando las cosas que nos llamaron la atención. Cero formación de leyes, nada. No, nada, nada. Yo marketing y publicidad, así que nada. Pero soy youtuber. Opinólogo profesional, básicamente. Sí, digamos así, digo lo que pienso. Voy a comentarte las cosas que me llamaron la atención. Cosas marcadas, por ejemplo, escuchá este artículo 1. Estado de Chile es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Bueno, mira. ¿Alguna vez has escuchado un estado ecológico? No, pero bueno, creo que hay que empezar a hacerlo, así que bien por Chile. Creo que después, si no me equivoco, después de Bolivia es el primer estado, al menos de América, que le da como derechos a la madre naturaleza, ¿no? Está bien, está bien. Al ecosistema. Hay que cuidarlo. Sí, está interesante. Después lo del plurinacional ya lo discutimos antes fuera de cámara. Hablamos que era como un estado, muchas naciones. Sí. También un poco el ejemplo de Bolivia, que tiene la nación ahí mala, la nación quechua, la... Bueno, si lo quieren hacer así, no me parece más tampoco. Es un reconocimiento como a otras naciones. Es una visión, como se dice, indigenista, se le dice acá. Se constituye como una república solidaria, es lo siguiente que dice. Está bien. Muy generoso. Sin caso de haber una guerra, que esperamos que no. Deberían de ser solidarios. O una catástrofe. O una catástrofe también. Catástrofe, ¿no? Artículo 330. La soberanía reside en el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. Ahí está lo que decíamos antes. Son varias naciones, ¿no? O sea, lo del estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes. Los enumera. Los mapuche, los aymara, los rapanui, que son los de las islas, de las cabezas esos. Ah, bueno. Licanantay, quechua, koya, diaguita, chango, kawashkar, yagán, cernam y otros que pueden ser reconocidos de forma en que establezca la ley. Algunos los conozco. Los cernam, serían personas. Sí que hay. No hay comunidades indígenas. Sí. Los diaguitas también hay en Argentina. Los koyas también. Pero chango, kawashkar, yagán. Eso nunca había escuchado nombrar. Primera vez. No, me voy a partir un montón. Serán poquitos. Dice, los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. O sea que, como que pueden tener sus caciques y todo eso. Está bien. Entiendo que esto no estaba en la constitución anterior. O sí, que eso no lo pongan en los comentarios. No, para mí fijo que no. Mirá que Pinochet va a poner eso. No creo que no. Está bien. Claro, no. Está bien difícil. Bueno, de la democracia. Todos los órganos colegiados del Estado, de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Todas las instituciones públicas y semipúblicas, o sea, imagínate, eso es un cambio grande, seguramente. Sí, eso va a ser bueno para el colectivo de las mujeres, pero bueno para los hombres, porque van a perder su trabajo. No, bueno, no creo que sea algo que suceda un día para el otro y no creo que... No, pero ponte que hay un 75-25, ahora hay que igualarlo, ese 25% que te tienes que comer, esa gente... Pero también me pregunto, ¿no habrá áreas donde hay más mujeres que hombres y ahí a esas áreas hay que llevar hombres? Por ejemplo, en trabajo social entiendo que por una cuestión de elección de la carrera hay más mujeres. En ese caso no habría que algunos hombres traerlos para ahí también. Yo no creo igual que alguien se quede sin trabajo, me parece una movida criticable. Será progresivo quizás en la medida que por ahí se vayan jubilando hombres, bueno, los que son de elección, por ejemplo, los diputados, bueno, cuando vayan más elecciones habrá que poner un cupo. En Argentina se empezó a hacer, incluso hay un cupo trans también, sí, creo que es como... es bajito, viste, como del 1% o algo así, pero bueno. No en la Constitución, se hizo a través de una ley común y corriente. Sí, sí, pero ahí sí. Esto estamos leyendo como un texto muy básico, ¿no? El Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Palabras bellas para naturaleza, esperemos que se vuelvan actos concretos. 341. El Estado debe garantizar a la familia es una vida digna procurando que los trabajos de cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen. O sea, detalle, ¿no? Sí, sí, no, es muy detallado todo, ¿eh? Muy detallado. Como para que, entiendo, para que las personas que cuidan de alguien más tengan algún beneficio extra, ¿eh? O alguna ayuda, algo. Algo así. Un plus. ¿Has comentado lo de que tú me dijiste cuánto valía esto? 4.000 pesos chilenos valía la Constitución, la pagué, son casi 5 dólares. Y es yo lo que le he dicho. ¿Realmente esto tendría que haber sido pagado o abudado por el Estado? Entiendo o quiero pensar que hubo versiones gratis. Que eso lo pongan en los comentarios, porque a mí me ha llamado la atención que tengas que pagar para saber tus derechos. Es algo que a mí me llama la atención. Si valiera un euro, digamoslo así, un dólar, bueno. No, 4.000 pesos puede ser un almuerzo para un chileno. Por eso. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz, libre de violencia, impulsa la integración, bla, bla, bla. Bueno, como que nos ama. Y a los indígenas también, a los pueblos indígenas. Bien por Chile. Bien por Chile. Latinoamericanizado. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. O sea, como que los indígenas tienen derechos en su totalidad, en su colectividad. O sea, ellos todos juntos. La naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta constitución que les sean aplicables. O sea, repite lo de los derechos de la naturaleza. Pero que está habiendo mucha deforestación o algo así en Chile por el hecho de cuidar tanto la naturaleza, como dicen. Entiendo que una constitución hecha capaz hace 30 o 40 años no tenía ese problema en mente. Y para nosotros, para esta generación, capaz es una prioridad. Y aparte que sí, obviamente en Chile hay problemas con el agua. Y hay tantas comunidades indígenas, eso es que no lo sabían. Yo no conozco mucho el interior de Chile. Conozco como Santiago y Valparaíso y demás. Pero entiendo siempre que van a estar en zonas más alejadas de las grandes ciudades. Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. O sea, que cada vez van a gastar más plata. O sea, que van a subir los impuestos del pueblo. O no sé, no sé. Bueno, no sé de dónde va a salir ese dinero. O siempre es así. Bueno, no lo sé. Yo no me puedo adelantar los hechos. No, pero siempre es así. Y... ¿A quién le van a quitar? Al pueblo. Es probable. Es probable. Artículo 6. Igualdad sustantiva. La constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. Como hay que pagar una deuda ahí. No dice a quién se refiere. ¿A quién se refiere? ¿De quién están hablando? No, hablan del elefante en la habitación. ¿A quién le están teniendo plata? No. Bueno, no sé. Me río, pero no. Dice históricamente excluido a la gente que se lo toman a la red en serio. Ya nos explicarán a qué se refiere en los comentarios. Bien. Acá hay un apartado muy grande que va a otorgar un montón de derechos a todas las minorías una por una. Por ejemplo, al colectivo de las mujeres, al colectivo de las embarazadas. Ah, me gusta porque has puesto minoría. Sí, sí, sí. No, pero que literal. Bueno, de los indígenas, ¿no? Y a la gente con discapacidad física. O sea, como a cada grupo le da... Ahí explica y todos los derechos y tal que tienen. Bueno, un montón de derechos. ¿Qué más? A ver, cosa que me llamó la atención. Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales, como la nacionalidad o apatridia, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de cualquier naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estas... O sea, algunos son bien difíciles. Pone orientación sexual o afectiva. O sea, es difícil que el Estado capaz llegue a cumplir esos derechos. Como que me imagino que hay cosas que son... No intentará, no me imagino. Salud mental o física, pone, no sé, como que el Estado se ocupe realmente de eso, entiendo que es como... Es mucho, ¿no? O sea, como que lo que veo es como... Está ambicioso. O sea, suena espectacular. Sí, no, no, sí, suena bien, porque es un bien para todos, pero... Bueno, se va a cumplir, eso es lo de siempre. Esa es la pregunta, ¿cómo se reglamenta esto y qué formas toma realmente como políticas de Estado? Gente hermosa y seguidora de QPA, los invito a que me sigan y me apoyen en mi Instagram, donde siempre subo contenido extra que no verán en otras redes sociales y donde pueden seguir mis aventuras por todo el mundo en tiempo real, para saber dónde estoy, dónde estaré y donde anunciamos todas las aventuras del canal. También en Instagram respondo y leo todos los mensajes que me llegan, así que si tenés una propuesta, esa es la red social. Apoyame y seguime en ese lugar que QPA te lo agradecerá enormemente. ¡Hugo QPA en Instagram! Página 26, sistema de conocimiento. Miren qué interesante, todas las personas individual y colectivamente tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información. O sea, como que todas las personas tienen derecho a tener conexión a internet, prácticamente está diciendo acá. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso y uso de la participación en el espacio digital y sus dispositivos e infraestructuras. Bueno, estaría buenísimo que la internet le llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda hablar con el Estado a través de las aplicaciones. Eso sería genial, entiendo que la gente mayor a veces tiene más dificultades. Derechos para la naturaleza, para su existencia, para su regeneración, para su manutención y para la restauración de sus equilibrios dinámicos. O sea, esto depende de cómo se mire, podría significar una cosa muy positiva, entiendo también muy costosa. Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de la vida, en la forma que determine la ley. O sea, ¿esto podría llegar, por ejemplo, hasta obligar a las fábricas a deshacerse de alguna manera distinta de sus residuos, incluso a los ciudadanos a cambiar sus autos, por ejemplo, por autos eléctricos o algo así? ¿Eso podría llegar a suceder? Pregunto. Derecho a que no se imponga la confiscación de bienes a menos que establecido por la ley y que se le pague a la gente. O sea, habla de la expropiación, también la Constitución habla de eso. Ahí explica en qué casos se puede, en qué casos no se puede expropiar. En situaciones extraordinarias, más bien se puede, en situaciones comunes no se puede. Sobre el medio ambiente y la crisis climática. Entre estos bienes son inapropiables, el agua en todos sus estados, el mar territorial y las playas son bienes comunes, naturales e inapropiables. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no va a haber playas privadas en Chile? También me lo pregunto. Creo que significa eso. Respecto a aquellos bienes comunes naturales que se encuentran en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce con las finalidades establecidas. O sea, que si una empresa, por ejemplo, está explotando un cerro, extrayendo algún mineral, el Estado tiene que estar ahí, prestar atención, ¿viste? ¿Qué están haciendo todo el tiempo? Es su trabajo, digamos. Hay algunas páginas que nada me llamó la atención, no marqué nada. Hay una parte importante que habla de la corrupción con bienes públicos. Y está todo bastante explicado, como claro que sí, que no, que no se pueden robar las cosas del Estado, que no se pueden, bueno, básicamente no a la corrupción. Pero no aclara ningún tipo de castigo ni penalidad que hubiera sido interesante. Por ejemplo, yo hubiera puesto ahí y que devuelvan todo el dinero, básicamente. Que devuelvan el dinero y más, y más. Todo lo que se sospeche, que te robaste siendo funcionario a través de la corrupción y que lo devuelvas todo. Incluso un poco más. Incluso un extra por las molestias ocasionadas. Que ahí no dice nada, lo leí, no dice nada. Espero lo hayan cambiado. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorganar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución. O sea, que dice que, por ejemplo, hay que consultar a las naciones preexistentes si algo llegase a alterar sus derechos. Lo cual está re bien, me parece excelente, pero yo me pregunto, ¿eso no debería extenderse a todas las personas? ¿Por qué no para todo el mundo, no? Hay como un refuerzo a las naciones preexistentes, que está bien, no vamos a decir que no, que se las ha, quizás, mantenido medio al margen en otras ocasiones, pero bueno. También algunos derechos podrían ser para todos directamente, o sea, se sobreentiende que son para todos, ¿no? También están explicadas las funciones de los gobernadores, las funciones de los alcaldes, del presidente, de los jueces, eso está todo explicado. Bueno, bastante bien, no soy experto así que tampoco puedo explicar. Hay párrafos especiales para algunas comunidades, por ejemplo, acá habla del territorio de Rapanui y sus particularidades, ¿no? Le otorga algunos derechos especiales y reconoce algunos acuerdos y cosas hechas con esa nación. Recordemos que están allá en Oceanía, ¿viste? Esos chilenos son re raros. Bueno, ah, son tres territorios especiales, el de Rapanui, el archipiélago Juan Fernández y el Antártico. También hay una serie de aclaraciones sobre los préstamos que puede tomar un gobierno y algunas limitaciones al respecto, lo cual está bastante interesante. Está interesante, en Argentina, por ejemplo, no se ha respetado y así estamos, pagando deuda impagable. Después habla sobre el Poder Legislativo y los escaños, dice, El Congreso está integrado por un número no inferior a 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinará el número de integrantes, los distritos electorales y la forma de su elección atendiendo al criterio de proporcionalidad. O sea, entiendo a qué más habitantes, más representantes. Algo bastante lógico y que suele ser así. El presidente, la presidenta, no menos del 10 ni más del 15% de los diputados o representantes o por iniciativa popular, que seguramente tenés que juntar una cantidad de firmas, o por iniciativa de alguna ley indígena. O sea, varias formas de que una ley llegue al Congreso y sea evaluada. No quiere decir que la ley se pase, sino que va a ser tratada. El proyecto de ley de presupuestos, o sea, el presupuesto de la nación, deberá ser presentado por la presidenta o presidente de la República o al menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. O sea, tres meses antes tiene que estar. Y, entiendo el Congreso, va a tener 30, no, 90 días para aprobarlo. Si no, se aprueba. O sea, que medio que si el oficialismo lo traba, se aprueba. Así que ni modo. Bueno, acá algunas aclaraciones sobre el presupuesto. Cómo se tiene que hacer y que si se pueden agregar gastos o no se pueden agregar gastos. Bueno, hay detalles del presupuesto. El 5 de julio cada año, la presidenta o presidente dará cuenta al país del Estado Administrativo y Político de la República. O sea que, un par de meses antes de las fechas patria, hay que evaluar cómo venimos. Para ser elegido presidente o presidenta, se tiene que haber cumplido los 30 años de edad. O sea que nunca va a haber un presidente de 29 años o una presidenta, por ejemplo. Lo cual, no sé si tiene mucho sentido. ¿Por qué no un presidente joven? ¿Por qué no una chica de 23 años? ¿Un chico de 21 años? ¿Por qué no? Bueno, entiendo que por falta de experiencia. Pero, viste, igual los que han tenido mucha experiencia también se han mandado grandes cagadas. Tampoco es garantía de nada la experiencia, digamos. Dice, sobre los pagos no autorizados, nunca pueden ser más del 2% del presupuesto anual. O sea que, te podés exceder un 2% del presupuesto que te aprobaron como presidente. O sea, es un derecho del presidente. Vamos, ya casi terminamos, ya casi terminamos, amigos, eh. Chi, 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 le, 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 chile. Los policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en el espacio de toma de decisión. Qué loco que diga promover la paridad en el espacio de toma de decisión si antes decía que estaban obligados a poner 50% mujeres en todas, en todas las oficinas y en todos lados. O sea que, entiendo que igual están obligados, ¿no? A meter la mitad de chicas. Deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. O sea, entiendo que esto es un llamado a atención por los enfrentamientos durante el estallido social, ¿no? Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas los que en virtud de su derecho a libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. O sea, las naciones autóctonas americanas tienen su propio sistema de justicia que hay que ver cómo funciona. No tengo ni idea. Por ejemplo, yo estoy en Perú ahora y aquí existen los ronderos que son una especie de policía que es como una guardia civil que anda en algunos pueblos y se encargan de la seguridad y algunas leyes, digamos, y no existen en el Código Civil peruano. Por ejemplo, se ha llegado a castigar a alguien por adulterio que eso en sí no es un crimen. Pero para los ronderos que de repente son gente que vive en un pueblito allá en el medio de la sierra y capaz que sí lo consideran y se ha llegado a castigar a alguien por eso. Por ejemplo, como para dar un ejemplo de algo que en Lima no es un delito pero en los lugares donde aplica la justicia por mano propia o la justicia regional, no sé cómo llamarle, sí se castiga. Entonces, no sé si podría llegar a suceder algo de ese estilo en este caso porque no conozco realmente las naciones, están en Chile, no conozco su cultura y su sistema jurídico. No he tenido contacto, pero sería interesante leerlo en los comentarios porque entiendo que es un tema difícil y que es algo que no ha pasado inadvertido, ¿no? Los tribunales, cualquiera que sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. O sea, insiste mucho con el tema del enfoque de género, digamos. ¿Cómo se dice? La ideología de género está bastante presente en la Constitución. Bastante, bastante presente. Sesación de juezas y jueces. Los jueces cesan en sus cargos por alcanzar los 70 años de edad. ¡70 años, señores! Jubilen a esos jueces, por favor. Los jubilen a los 60, algo. ¿Por qué tan viejos? Porque después, al final, personas muy viejas deciden sobre la vida de personas muy jóvenes. Deberían jubilarse antes, en mi opinión. Ahí hay una opinión de QPA. Jueces que se jubilan a los 60 porque unos viejos rancios hasta los 70 dando órdenes. Ya, retírese, señor. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural. Resolución de las materias, tomando debidamente a consideración las costumbres, las tradiciones y los protocolos de los pueblos indígenas. Claro, hay que tener en cuenta. Bueno, habría que ver un ejemplo de algo que las naciones indígenas hagan. Capaz, no sé, sacrificar un animal. Por dar un ejemplo que seguro que no. Capaz para nosotros está penado. Pero para ellos, no. Porque es parte como de su tradición. Eso podría pasar en Argentina. Por ejemplo, hay una tradición colla. Que matan unos animalitos y hacen un sacrificio. Y eso podría estar visto como cruel de animal o algo por el estilo. O sea, podría ser un crimen. Pero entiendo que no se castiga para tener consideración para las costumbres de esa nación. O sea, solo que aquí está la Constitución. Hay un gran detallado sobre la justicia, muy importante. O sea, grande y largo. Dice, habrá al menos un tribunal ambiental en cada región del país. O sea, se le da lugar también al tema de la ecología bastante ligado a la justicia. La justicia ambiental. Sobre el sistema penitenciario. Dice, la función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados. O sea, no puede haber cárceles privadas. Y me llamó la atención lo poquito que se habla del sistema penitenciario. Muy, muy poco. Muy poco. Muy breve la descripción del sistema penitenciario. Me llamó mucho la atención. Hubiera pensado que eso se iba a extender un poco más quizás. En Chile no es un problema. Yo porque en Argentina, en Perú, en Bolivia, en los países que visito mucho. Entiendo que es un problema. Quizás en Chile están buenas las cárceles. No lo sé. Me imagino que no. De prejuicioso. Bueno, y ese es el fin de la Constitución. Más o menos esas son todas las cosas que llamaron mi atención. Las cosas que captaron mi ojo. A grande rasgo decirles que, bueno, la ideología de género muy presente. Algunos derechos extra y muchas consideraciones para los pueblos nativos americanos. Y claramente entiendo que cuando se vaya a votar esta Constitución por el sí o por el no. Un poco se están enfrentando, bueno, dos ideas distintas. Dos ideologías distintas. Por un lado la derecha. Por otro lado la izquierda. Entiendo que se viene de una Constitución muy de derecha. Y que hay grupos de izquierda grandes en Chile organizados. Y con intereses que también quieren como que sus ideas estén presentes en la Constitución. Entonces, bueno, es una decisión difícil. Me ponen en los comentarios qué van a votar. Por qué yo los voy a estar leyendo. Me parece una discusión súper interesante. Súper valiosa. Al margen de que se apruebe o no se apruebe la Constitución. Creo que es muy interesante que los chilenos discutan esto. Incluso me resultaría interesante que se discuta en mi país también. Y además quiero preguntarles quiénes la leyeron completamente y quiénes no. Yo me la leí toda. Es aburridísima. Está bastante redactada como un texto horripilantemente difícil de leer. O sea, no es algo que sea divertido de leer. Realmente es aburrido. Un poco también ambiguo a ratos. Pero bueno, así son los textos también legales. Espero que no se lo tomen a mal los hermanos chilenos. Sepan que es simplemente el ejercicio de leer algo que me parece muy novedoso. Y quizás a alguien que no lo quiso leer. A alguien de Chile que tiene que votar y no lo quiso leer. Bueno, les sirve mi resumen como para votar por una cosa o por la otra. Yo los voy a estar leyendo muy interesados todo lo que van a decir. Porque me parece un tema súper, súper, súper divertido y súper interesantísimo. Saludos a todos. Los estamos leyendo. Nos vemos en otro video. Chao.